Con 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Oaxaca aprobó esta tarde la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Con este acto, Oaxaca se convierte en la segunda entidad de la República Mexicana, después de la Ciudad de México, en contar con legislación para la interrupción legal del embarazo. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de Oaxaca, al año se practican 2.300 abortos clandestinos en la entidad. Sin embargo, se estima que por cada interrupción que se tiene conocimiento, hay tres de las que no se tiene registro, por lo que la cifra podría ser de más de 9.000 abortos al año, siendo esta la tercera causa de muerte materna. La iniciativa fue apoyada por diversas organizaciones, como el Instituto Nacional de Mujeres, quien hizo un llamado a las diputadas y diputados del Congreso de Oaxaca para unirse y votar a favor de la iniciativa de reforma a la Constitución Estatal.